¡Suscríbete y activa notificaciones! es no es 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 COMO DE MATAR UNO Detrás puñizada Configura CONTROLATE VOZ ¿Déjate? Yo traigo un carno No traigo la tira Se va a probar Y aguanta verdura Llamas Se pago Lo agarro la otra pista de aquí Vamos a empezar a ir a entrar ¿Dónde? ¡Dado! ¡Génale! ¡Uhhh! ¡Selieron volando, güey! ¡Ahhh! ¡Pasco el babón! Nos hubieras acercado a la caja, crack ¡Órale, p*** culo! Yo sé que este video no terminó de la mejor manera Lo sé Solamente quería decir que muchas gracias Porque en realidad es un apoyo que... Yo no llegué a pensar en esto Y pueden decir Son muy pocos suscriptores Sí ¿Pero tú los tienes? Yo no los tenía, ahora los tengo Solamente quería decir gracias Ya que en este trayecto La verdad que ya tengo 5 años aquí Y no he hecho nada en YouTube Y en realidad, nada Quería solamente agradecer porque voy a estar más activo En esta red El año pasado El 2020 Estuve activo Subiendo video constantemente Pero haciendo en vivos En la plataforma de YouTube Ya que ya sabemos que si no haces un total de ciertas horas No vas a poder monetizar Bueno, eso es un rollo de Políticas de YouTube y todo este pedo Solamente quería dar gracias Y si llegaste al final de este video Pues la verdad que... ¿Qué te puedo decir? Pues espera un giveaway Puede ser pronto O puede ser a largo plazo No sabemos Pero quería decirte muchas gracias por llegar a este momento Hasta aquí En el 2021 En enero 15 de enero Del 2021 Y... Pues nada Suscríbete Sígueme en mis redes sociales Y... ¿Qué más te digo? Espera el giveaway Nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!